y amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que nos vean le habla el topo viajero después de un par de días ausente estamos otra vez de regreso porque estábamos estamos encuestados de tanto viajar en eeuu pasamos bastante felices y feliz día de padre a todos mis suscriptores ya tarde pero seguro no hice en vivo no hice nada solamente estoy cansado viaje mucho la vista cansada la mente se me desconfigura un poco la niña su metano desconfigura por completo también porque vayamos bastante y no es fácil viajar como viajamos pero estamos aquí otra vez con dios por delante y en la lucha y en la lucha nos vamos por ahí un par de vellitos cogieron un jatito cojan por el con nosotros un jatito a ver si le gusta el el área que estamos por aquí nosotros estamos cogiendo bastante por aquí un poquito retirado de la casa no es fácil pero me hagan esto un poquito otra vez porque yo me aseguro mucho cuando estoy guiando y no tengo visibilidad para atrás vamos a parquear mejor que un jatito cinco minutos aquí estamos seguros volto hasta aquí para abajo entonces lo tenemos aquí aquí nos vamos ahora aquí nos vamos ahora por arriba yo digo voy subiendo voy subiendo y voy bajando y tú vives como yo vivo yo vivo vacilando ajá gitano nos va a demandar por la canción que le llevamos canción canción de puerto rico ajá por ahí que viven los los sabores esta área ajá si se menea un poquito el vídeo que estoy guiando perdónenme estoy guiando y voy bajando y voy bajando para maya pues estamos lejitos de sábana grande estamos por acá por san sebastián es un sitio que ha tirado de vamos a ponerle como más de una hora el camino pero como el topo y la niña azul no son youtuberos tienen que viajar y no viajamos 15 ni 20 minutos viajamos bastante viajamos bastante nosotros vamos a enviarle unos cuantos saludos ahí a nuestros suscriptores aquí le mando mando saludos ahí a todos mis suscriptores a todos a todos los que yo me vaya a recordar porque no es fácil recordar a medio mundo porque son bastantes ahí está sonia castro está este jerez muñoz tatano 503 a ver campo jodrigo lilian malta lilian tereza roja también nelson 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 mire mi hermanito siempre ya mismo te voy a ver por ahí nelson también a mauricio a mauricio también dios quiera que esté mejor de salud hace tiempo no sé nada de él pero el ser humano estamos aquí prestado en este mundo estamos hoy y mañana no estamos yo no sé qué voy a hacer voy a tener que hablar hablar con cristo a ver si me deja llevarme todas las cosas que tengo para allá arriba no te deje comprar nada arriba cierto o falso falso jajaja tengo dos o tres cositas por ahí a ver si me las llevo en la caja cuando me muera unos zapatos tenis que compre nuevos a ver si me las emburujan con los tenis porque la vida da sorpresa en este mundo una vida da sorpresa pues si cuando tuvimos en Estados Unidos le diste paleta gasolina ni se imaginan ustedes amigos cogí cogí bastante como 4 o 5 tanques de gasolina no fue fácil se gastó gasolina mucho se gastó mucha gasolina y caray y caray te dolió el pecho me dolió el pecho ajá me dolía bastante el pecho porque todo lo que a 6 pesos la gasolina ya que a 6 pesos ay papá a 6 pesos y a 6.15 ajá los hijos principalmente la familia de nuestra crean que nos estuvieron quedando en su en el más tiempo con ellos sí quedándonos allá pero el tiempo que tenían no era para dividirlos ya estaba dividido estaba sumado estaba gestado y estaba multiplicado sí porque nada más pudimos visitar a un suscriptor nada más invitamos ahí a Néstor Núñez Néstor Núñez saluditos ahí a tu esposa también salud especiales a ellos y hay muchos suscriptores que querían que él también los visitara pero no pudimos a veces se pone muy difícil el tiempo tráfico nos metimos a Boston ese tráfico estaba tremendo era un tráfico inmenso y feo de verdad que eso no te metes ahí 15 o 20 minutos ahí tienes que ir sin apuro sí porque cuando el hijo el hijo mío Joselito nos fue a buscar el aeropuerto la salida para salir para atrás ay eso fue calvario muchacho oye nos fuimos directo para su casa un saludito también a estos a José Vázquez José Vázquez ahí allá son nenes al tiempo no sé de ellos allí a Leo Leo un saludo habla el topo viajero a tu esposa también ahí a ella se llama como no se me olvidó Alondra no es Alondra es la nena es que estamos ahí luchando muy bien que casita bonita está ahí sí para que vean los paisajes de Puerto Rico las carreteras de Puerto Rico estamos aquí desde San Sebastián bajando para Sabana Grande o bajando para Mayagüez primero porque nosotros nos quedamos más lejos vivimos más lejos aquí vamos bajando para Sabana Grande lo malo aquí es que hay muchas curvas y bajito y bajito hay muchos bajitos salgas en el medio primo primo te veo después primo con los suaves no maten pejos ni gallinas por ahí el pejo es pejo el perro es perro estas son las calles de ir y venir a San Sebastián por justas que uno corta como se llama en inglés shortcut esto es un atajo bajando voy bajando voy bajando y si Tano me oye me va a confiscar el cajo esta canción es de Tano nosotros se la prestamos a Tano y él nos las confiscó a nosotros no la devolvió para atrás lo voy a coger hace tiempo no la vimos cantando ya la canción calucodio ya se jaltó de la canción ahora ahora este no tiene tiempo ni para bañarse porque es que hay muchos muchos comentarios que tiene que contestar ah Tano y Rodrigo no tiene tiempo para bañarse tampoco de tantos comentarios tiene que contestar pronto vamos a ir a verlo si Dios por delante nos permite ir a ver si vamos a dar la vuelta a El Salvador otra vez con mis amistades allá a divertirnos comer pupusa comer mucho también es malo se empacha uno pues es como nos pasó allá en Estados Unidos desde que llegamos hasta que salimos eso era más que comiendo en Estados Unidos come aquí come allá come aquí come allá come aquí come allá ahí dice no tienen basura coño viste es que donde quiera hay puerco donde quiera hay puerco en vez de considerar las calles hasta Perú pero se ve bonito Perú así porque hay mucha vegetación porque por aquí llueve bastante pero no basura porque basura hay que limpiarla para que se vea mejor la hierba se corta y se ve un poquito más bonito pero ahora esto es vegetación está bien porque es vegetación no es ningún ningún ser humano que ya está zumbando ahí aquí como tanta lluvia que hubo se desumbó ese lago ahí así de verdad que así amigos pues estas son las juntas las juntas de Puerto Rico las carreteras de Puerto Rico disfruten la belleza porque esto esto acá es campo esto es campo por aquí y yo la verdad la verdad me lo gozo porque esto está bonito uno transita por aquí debidamente con calma no va a tener ninguno percance pero si voy a las millas puedo tener un percance un accidente o algo me dé un cantazo o algo esta área fresca para vivir si esta área aquí es bastante húmeda bastante húmeda y aquí si verdad pues amigos pues acuérdense siempre de suscribirse al topo viajero y la niña surma y siempre dan su comentario y dale like y también cuestión de los comerciales no brinquen los comerciales nos vemos en el próximo videito bye